¡El desafío! Freno de mano, prueba primero el embrague, hazte con él y cuando lo tengamos, me voy, vale, venga, quita, me voy para allá, vale, suavecito y para adelante, vas a entrar en 5, 3, 2, dentro, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante Kira, vamos, 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 sigue, 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 sigue. ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, Kira, 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 Kira! ¡Voy, por favor! ¡Guau! No lo había hecho en ningún momento, ¿no? ¡Voy, por favor! ¡Kira mira, descalza amigo! ¡Vete descalza mujer! ¡Es mi hijo! ¡Quiero que veáis en casa Kira para que se vea la dificultad! porque claro no puede pensar es que las botellas están fijas señoras y señores las botellas no están fijas están completamente sueltas y esto con mucho cuidado que se vea que no están blindadas efectivamente ha superado la grandísima lideresa de este programa que vuelve a hacer conmigo Javi, enhorabuena, enhorabuena, felicidad